Hola a todos, soy Fondon, estamos en una partida de Dome en duelo por equipo 24-7, el nuevo modo que estará durante una semana se supone y vamos a hablar un poquito que me parece, que está bien, que está mal del modo y bueno, lo primero es decir que hoy tendréis terminal en vez de Dome y por qué esos cambios, bueno, son votaciones que se van haciendo si iniciáis la cuenta en Equipos Live, Model Warfare 3 os vendrá una página en Facebook donde poder hacer vuestras votaciones de qué mapa y qué modo queréis jugar por ejemplo, vas a confirmar a Dome, cosas así, lo que vosotros queráis y bueno, según las votaciones pues saldrá un mapa curiosamente ha salido terminal, que en mi opinión es la basura más grande que hay porque solo hay camperos, es decir, contar con uno que no va a jugar ese mapa ¿Qué me parece todo esto? Pues bueno, muy buena idea esto empezó ya con Black Ops, Farin Range y Nooktown, sobre todo Nooktown ya cuando salió modo de Warfare 3, quien no lo sepa, pues también salió Farin Range 24-7 mucho mejor pensado se dejaban de tonterías, de venga, eliges modo y tonterías no, no, elegían un mapa, por ejemplo Nooktown y salía todos los mapas y tú elegías el modo que querías jugar pues Demolición, Duelo por Equipo, Baja Confirmada no Baja Confirmada, pero en este caso si lo hubiese Dominio, Tomar la Bandera, todos los modos buscar y destruir cosas que es un gran, gran, gran acierto lo que no veo tan acierto aquí metiéndome en su respawn como loco y me quedo sin bala lo que no veo un gran acierto es esto de que solo sea Duelo por Equipo porque a mí personalmente no me atrae y menos en este mapa que las partidas duran pues esta es la más larga que jugué creo y duró 3 minutos y medio a mí no me atrae no me atrae porque en este juego no me gusta Duelo por Equipo demasiado y en este mapa es que no dura nada, no te da tiempo a hacer nada cuando quieras empezar una racha decente ya se ha acabado la partida tienes que jugar muchas partidas para que te salga algo digamos con rachas de especialista por supuesto decente porque si vas con asalto el primero que se saque el Predator eso es un festival pero enorme entonces si hubiesen dejado como en Black Ops que fuese por ejemplo Dom y tú eliges el modo pues sería un gran acierto y una gran idea pero no ha sido así bueno, esperar a que salga un modo que queramos por ejemplo Dominio Dom o Baja Confirmada Hardhat cosas así que son pues a mí parecer mucho mejores que este duelo por Equipo Dom que yo no le veo mucho atractivo si os digo la verdad lo he jugado 6 partidas 7 es decir 10 minutos porque son 2 minutos por partida como quien dice y ya está cosas que también estoy viendo el exceso de Pepos como ahí habéis visto el exceso de escopeta etc, etc lo que hace que aún así sea más asqueroso todavía jugarlo no sé qué opinan los demás youtubers la verdad es que no lo he mirado pero es mi opinión no me gusta nada igual que en Nooktown como hablamos ayer amigos y yo nos tirábamos todo el día jugando era Dios en Nooktown 24-7 vamos a tirarnos todo el día todo el día enganchados jugando sin parar porque era increíble Demolición era no solíamos jugar Demolición ahí sí lo jugábamos nos hacíamos partidazas increíbles camperos es otro formato y no le veo no le veo mucho sentido aquí hay rachas de especialistas hay otros dos y me doy la vuelta porque viene el respawn otros dos y se acaba la partida bueno me gustaría que me dijese que os parece el modo ya estoy viendo que ahí podría haber empezado una buena racha y no da tiempo decidme qué opináis qué modos os gustaría jugar y si habéis hecho alguna votación a ver cómo va que yo no la he hecho y nada un saludo hasta la próxima y no la he hecho